Noticias Quinindé Crece Con una inversión de 58.481 dólares y 53 centavos, la institución municipal realiza la regeneración del acceso al barrio Bellavista desde la avenida 5 de agosto, punto en el que antes era muy difícil acceder por el deterioro de la vía. El alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, realizó una inspección de los trabajos que se ejecutan. 418 mil 163 dólares se fueron invertidos en la construcción del sistema de alcantarilla o de aguachuvias, aceras y bordillos, muros de contención y colocación de adoquines en los barrios Los Ángeles y Telembí, obra que sin duda alguna hoy brinda desarrollo a estos sectores, quienes dejaron en el pasado el lodo en invierno y el polvo en verano. Quienes se benefician de esta obra agradecen y felicitan el accionar del primer prisionero municipal, pues obras como estas permiten a sus habitantes ser parte del buen vivir y mejorar la movilidad. Los trabajos de asfaltado en el sector Nuevo Quinindé se intensifican, una vez que las condiciones climáticas presentan mejoría y permiten continuar con el cambio del suelo en el acceso hasta el Estadio Pascualmina. Jefferson Menéndez, residente de obra, manifestó que se espera culminar en los plazos establecidos. La ciudadanía se convierte en fiscalizadora de los trabajos que se ejecutan en este sector, que pronto contará con calles en buenas condiciones. Por ello, su gratitud al alcalde Casanova por el trabajo emprendido. Con la finalidad de mejorar la movilidad y que la circulación vehicular sea fluida, la Unidad de Tránsito Municipal procedió a realizar la entrega de permisos de operación a la compañía de mototaxis Motoviche, documento que es otorgado luego de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Tránsito. Esta unidad trabaja de manera intensa con la semaforización en Quinindé, La Unión y Viche, mismos que se encuentran en un 80% de avance y se aspira a culminar en los plazos establecidos. El alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, realizó la convocatoria a los señores concejales para el desarrollo de la sesión de Consejo Ordinaria número 16. A la misma acudieron los concejales Melissa Dueñas, Jaime Sevillano, Richard Morera y el alcalde Casanova. Al no haber el corum por la ausencia de los concejales Ercilia Cortés, Mari Carmen Urdánigo, Gabriela Trujillo, Ríder Sánchez, Ángel Torres y Galo Zambrano, la misma debió suspenderse. En esta sesión se realizaría el análisis y aprobación en segundo debate del proyecto de ordenanza que regula el funcionamiento, arrendamiento y utilización de los mercados municipales, punto que ha sido retrasado ya por dos meses ante la negativa de los seis concejales de mayoría, acción que ha impedido que quienes laboran en los interiores del mercado puedan cancelar su canon de arrendamiento y este se acumule por varios meses. De igual forma, se trataría el análisis y autorización para la firma de convenio con el Distrito de Educación 08 de 04 Quinindé para que funcionen las instalaciones de la exescuela municipal Osvaldo Mendoza Avellán, el Instituto de Educación Especial Río Quinindé y se beneficien más de 90 niños con discapacidad en atención de primer nivel y la aplicación de nuevos métodos de estimulación a sus capacidades. Con la presencia de los nueve concejales se desarrolló la sesión de consejo extraordinaria número 6 del año 2016, convocada por el alcalde de Quinindé, Manuel Casanova. El único punto a tratar era el análisis y aprobación para la firma de convenio con el Distrito de Educación 08 de 04 Quinindé para que funcione en las instalaciones de la exescuela municipal Osvaldo Mendoza Avellán, el Instituto de Educación Especial Río Quinindé, en la que son atendidos 90 niños con diferentes discapacidades. Luego de la exposición del director de Cultura, Fernando Ortiz, y el análisis de los ediles, el concejal Richard Moreira mocionó la aprobación de la firma de convenio que garantizará además la instalación de nuevos mecanismos de estímulo para los pequeños con la equinoterapia. Esta fue apoyada por el edil Jaime Cevillano y con 10 votos a favor, incluido el del Burgo.